Y vamos a conocer a la protagonista de hoy, es una joven gimnasta, acaba de terminar primero de la ESO y es una campeona y tiene muchísima proyección en la gimnasia rítmica y acaba de terminar la temporada, como lo estamos viendo ya, con una medalla de oro campeona nacional de gimnasia rítmica, Yolanda Así es, muy buenas tardes compañeros, campeona de España en modalidad de pelota en categoría infantil campeona de España en Valencia, casi nada pero es que optaba a muchos otros aparatos, al final fue la medalla de oro en una competición que ella nos contaba, que la tenemos aquí Inés, que fue súper emocionante Sí, muy emocionante y he venido súper satisfecha y contenta Porque tú sabías cuando hiciste el ejercicio de pelota que podías optar al podio incluso a ser medalla de oro Yo sabía que si lo clavaba, y fue el caso, podía quedar por arriba en podio o sea, me aseguraba el podio, pero quedar primera no me lo esperaba, fue una completa sorpresa Porque me han dicho que saliste la segunda y todavía quedaban cinco gimnastas por detrás de ti y ¿qué puntuación tuviste? ¿12.300? Sí, 12.300 y fue mucho mejor que el primer día que obtuve 12.100 y me quedé en la tercera posición Entonces al pasar a finales y clavar el ejercicio sin fallos, pues me pude coger la primera plaza Y me han dicho que tú no te enteraste hasta bastante después, porque te fuiste rápidamente a entrenar porque tenías que salir con las cintas Nada más terminar el ejercicio de pelota por temas, bueno, de concentración y de tiempo directamente me fui al vestuario a cambiar, a cambiarme de mayor, me puse el de cinta, cogí la cinta y ya directamente ensayé el montaje para luego salir pero no sabía ni la nota ni la clasificación Bueno, y cuando alguien coge la medalla, como voy a hacer yo ahora mismo te la ponen en el cuello, en ese podio, con tu familia en la grada llorando a moco tendido y tú campeona de España, ¿qué se siente? Pues sientes por fin una recompensa el trabajo de toda la temporada y a tantas horas y tantas horas, porque por fin has conseguido hacer todo en ese minuto y medio y súper contenta te quedas Aunque a mí me han dicho que tenías un amuleto que te dio mucha suerte Sí, tengo aquí la piña de la suerte que en realidad era una pulsera, pero yo me la puse en el tobillo, no para actuar y que también la tienen mis entrenadoras Cristina, María y Mamen y pues lo llamamos así, la piña de la suerte y pues funcionó Oye, y date una vueltica, Inés, ¿qué le ha pasado a tu pelo? Pues nada más terminar el campeonato de España como me gusta más tenerlo corto, me lo corté porque durante la temporada necesito hacerme el moño y si no, no me llega Porque ahora sigue la temporada, te vas este próximo sábado a Los Ángeles Sí, me voy a Los Ángeles, a California a entrenar con la olímpica Natalia Godunco y muchas más y a entrenar duro 10 horas al día Madre mía, 10 horas al día, de normal, ¿cuánto sueles entrenar? ¡Qué barbaridad! Pues más o menos 4 horas al día, aunque no todos los días en cambio cuando voy a León, porque en el CAR de León me ayudan todo el equipo técnico Ruth Fernández y todos los demás entreno 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde O sea que cuando estás en el centro de alto rendimiento tu dedicación exclusiva es a entrenar 8 horas diarias Una semana entera solamente entrenando 8 horas al día Oye, pues en el cole tienen que dejarte un poquito de manga ancha, ¿no? Porque claro, los estudios, ¿qué tal lo llevas? Los llevo genial y además el cole me ayuda mucho todos los profesores, me adelantan exámenes, me modifican clases, me las adaptan O sea que tengo un colegio súper bueno y he sido muy afortunada Bueno, ahora ya está de vacaciones, pero yo me imagino que cuando regreses al cole incluso ya me han dicho que ya has firmado autógrafos y todo una vez que acabó la competición en Valencia, ¿eh? Sí, ha sido la primera vez que me pedían autógrafos así más niñas Entonces, nada más terminada en Valencia pues había niñas que me pedían que les firmara la autorización que les pusiera una dedicatoria Vaya, vaya, bueno, el año que viene cambiamos de categoría Pasamos a categoría junior Va a subir un poquito el nivel Va a tener más complicado el subir al podio ¿Cómo se presenta el futuro, Inés? Pues un poco más complicado, no solo por el nivel que hay que hay mucho más nivel en junior sino también porque hago cuatro aparatos uno más que este año hago cinta, pelota, mazas y también aro Entonces se complica la cosa Se complica, pero desde luego tiene madera de campeona, Inés La vamos a ver muchísimas más veces subida a un pódium porque ya lo ven, la figura es espectacular lo bien que habla, lo bien formada que está y desde luego te deseamos muchísima suerte, Inés Muchísimas gracias, de verdad Desde luego que esta joven promete mucho le damos la enhorabuena desde aquí La que cabeza más bien amueblada y las ideas muy claras A por todas, Inés Un aplauso para ella Aplausos 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 Aplausos